Hola profes, ¿qué tal? Soy Ana from WriteEach y hoy vuelvo al canal de YouTube después de estos días de descanso, de desconexión que me he tomado y sigo hablando de Classroom Management. Ya sabéis que me encanta, tenéis otros vídeos que os dejo por aquí enlazados pero tenéis un montón de vídeos sobre Classroom Management y hoy sigo para hablaros de consejos para reducir las interrupciones en clase. ¿Estáis listos? ¡Vamos! Venga, vamos allá. Os traigo cinco consejos, ¿vale? Vamos a... We're going to keep it simple. El primero, y lo he dicho muchas veces ya, pero para mí es que es súper importante, es anticipar el contenido de la clase. Anticipate. Ya sabéis que lo hago poniendo en la pizarra, pongo Today's Class y les pongo 1, 2, 3, 4, 5, whatever, lo que vayamos a hacer durante la clase. Y para mí es súper importante. ¿Por qué esto te ayuda a reducir las interrupciones? Por evitar el... ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué toca? ¿Y cuándo vamos a...? No, ellos lo tienen ahí puesto y vamos tachando lo que se va haciendo, ¿vale? Y la verdad es que ayuda un montón en este sentido. Muy relacionado con esto, la número 2 sería tener unas rutinas de clases súper establecidas. Podéis ver el vídeo sobre el Classroom Management Plan, pero para mí es súper, súper, súper importante para reducir interrupciones el tener unas rutinas establecidas y que ellos sepan qué pasa cuando entramos, qué pasa cuando salimos, qué pasa cuando la profe dice esto, cuando dice lo otro. ¿Por qué? Pues por lo mismo de antes. Nos evitamos tener interrupciones del tipo, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora no sé qué hacer? Fast finishers. ¿Qué hacemos los fast finishers? Vale, pues tenemos una rutina establecida en este sentido, la tenemos ahí preparada y ellos ya saben lo que tienen que hacer. No nos interrumpen constantemente, ¿vale? Así que anticipar los contenidos y tener unas rutinas súper establecidas. Otra que me gusta mucho y que ya sabéis que esta semana os he hecho un post por la ayuda de Leo sobre esto es las hand signals, ¿vale? Son súper útiles también, ¿por qué? Pues porque sin hablar ellos pueden pedirte cosas y tú sin hablar puedes darles permiso para hacerlas. Por ejemplo, en mi clase si hacen así quiere decir que quieren beber agua, si hacen así quiere decir que quieren ir al baño y si hacen así quiere decir que necesitan coger un pañuelo para sanarse la nariz. Podéis invitaros muchas otras. Yo sé que Hélène Collinet, ella tiene una señal para que los alumnos le hagan saber de que no lo están entendiendo, ¿vale? Entonces vosotros podéis crear las señales que queráis en clase. Porque esto es útil, no os ha pasado nunca que es te levantan así la mano, así la mano y tú, bien, alguien quiere participar. Le dices, Pepito participa y Pepito quiere ir al baño y tú, calles a la mar, yo pensaba que alguien quería hablar. No. Entonces, en este caso, yo si por ejemplo veo a alguien así, yo ya sé que esta persona quiere ir al baño. Entonces simplemente si veo un alumno así, perdón, que quiere beber agua. Y si veo un alumno así, simplemente ¿qué hago? Lo miro y le hago o le hago. Entonces ellos ya, yo puedo seguir con la explicación si es que estamos en un momento de explicación y simplemente con una mirada, ellos ya saben que sí o que no. ¿Vale? Lo mismo con el baño, lo mismo con el pañuelo. La verdad es que nos va súper bien y os lo aconsejo un montón. El tercer, este era el tercero. El cuarto que os quería explicar, el cuarto tip para reducir interrupciones, es uno que en América le llaman Ask 3 Before Me. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que tú estás ayudando a alguien o trabajando con un pequeño grupo y tienes una fila de alumnos detrás tuyo que es que no sé qué hacer, es que no lo entiendo. Es que entonces si tenemos establecida esta rutina del Ask 3 Before Me, ellos sabrán que antes de irle a preguntar a la profe, van a ir a tres amigos como mínimo a preguntarles, oye, es que esto no lo he entendido o es que ayúdame a hacer esto por favor, ¿vale? Entonces, ¿qué fomentamos? Uno, la autonomía y dos, dejan de interrumpirte a ti también, ¿vale? Súper útiles. Ask 3 Before Me. Entonces, tú los ves que en lugar de venirte a ti directamente, ellos van a pedir ayuda a los demás, ¿vale? Y el quinto es utilizar algún tipo de marcador visual que ellos sepan, que cuando vean eso que está on, que está visible para ellos, quiero decir que en ese momento no pueden interrumpir. Por ejemplo, yo en Texas lo utilizaba mucho cuando hacía My Small Group, cuando tenía My Small Group, tenía una luz de estas que se compran en el bazar, que es un pulsador, cuando esa luz estaba encendida quería decir que yo estaba trabajando con mi grupo y que no podían interrumpirme en ese momento. Obviamente, si había una emergencia siempre se puede interrumpir, ¿vale? Me he cortado la ceja, pues claro, interrúmpeme. Pero, sí, ellos sabían que si había esa luz no podían preguntarme, maestra, ¿puedo ir al baño? No, porque no era el momento de interrumpir. Si no tienes una luz, puedes utilizar cosas tipo, no sé, un marcador. Cuando la maestra tiene el lazo puesto en la cabeza quiere decir que no la puedes interrumpir, ¿vale? Me voy a dejar esto ya. Entonces, o que sé, un pañuelo o algo visual para ellos que sepan que en ese momento no aceptas interrumpir. ¿Vale? Vamos a recapitular. El primer consejo era anticipar el contenido de la sesión y, sobre todo, ponerlo visual para ellos para que lo puedan ver. El segundo, tener rutinas súper mega ultra establecidas en clase para que ellos sepan qué va a pasar en cada momento porque eres consistente y siempre sigues más o menos el mismo patrón. El tercero, utilizar las hand signals para que ellos se comuniquen contigo sin hablar y tú con ellos también sin hablar. Y si queréis, aparte de estas que os he dicho, podéis crear las vuestras propias. Ask three before me para cuando tú estás trabajando con alguien, ellos se espabilen, digamos, a preguntar a los demás y intentar ayudarse entre ellos. Y la última, utilizar algún tipo de marcador visual, texto, una luz, algo que ellos reconozcan que cuando eso está visible no pueden ir a molestar a la maestra. Dime qué te ha parecido, espero tu opinión y si tienes alguna otra idea, compártela, ¿vale? Un abrazo, bye teachers. Gracias. Gracias. Gracias.